Y claro, saludando por allá a los chavos de Grupa Encontra que aquí estuvieron cojando Leyendo Tejana Cada fin de semana no puede importar Que mi linda chica quiera ir a mandar Y le gusta presumir usar pelón santo y una banda bien gordita Bailamos bien pegadito de pronitem Empiezo a sudar, siento que me desmayo Ya no puedo ni hablar Bailamos bien pegadito de pronitem Empiezo a sudar, siento que me desmayo Ya no puedo ni hablar Chiqui chiqui boom, hasta mi corazón Chiqui chiqui boom, me va a matar Chiqui chiqui boom, hasta mi corazón Chiqui chiqui boom, me haces dudar Juan, tú me quieres besar Me aprieta de mal, el oxígeno me falta y no puedo respirar Un padre no me quiere besar, me aprieta de mal, el oxígeno me falta y yo quedo respirar Bailamos, bien pegadito de prohíbe, empiezo a sudar Siento que me desmayo, ya no puedo ni hablar Bailamos, bien pegadito de prohíbe, empiezo a sudar Siento que me desmayo, ya no puedo ni hablar Chiqui, chiqui, boom, hasta en mi corazón, chiqui, chiqui, boom, me va a montar Chiqui, chiqui, boom, hasta en mi corazón, chiqui, chiqui, boom, me va a montar ¡Sí, sí, sí! ¡Representaciones Cabreras! ¡Representaciones Cabreras! Juan, tú me quieres besar, me aprieta de mal, el oxígeno me falta y no puedo respirar Juan, tú me quieres besar, me aprieta de mal, el oxígeno me falta y no puedo respirar Bailamos, bien pegadito de prohíbe, empiezo a sudar Siento que me desmayo, ya no puedo ni hablar Bailamos, bien pegadito de prohíbe, empiezo a sudar Siento que me desmayo, ya no puedo ni hablar Chiqui, chiqui, boom, hasta en mi corazón, chiqui, chiqui, boom, me va a montar Chiqui, chiqui, boom, hasta en mi corazón, chiqui, chiqui, boom, me va a montar DJ R.M. DJ R.M.